Llega diciembre, se juntan todos, amigos, familia, se juntan todos, llega el momento de salir, llega ese momento de diversión, por eso, el sábado 14 de diciembre llega Previa Remember, seguido de Funky Night 2020, arrancamos desde el acero con clásicos de los 80, 90 y 2000, Previa Remember, clásicos de los 80, 90 y 2000, seguido de Funky Night 2020, vení a bailar esos temas que te mueven, sintiendo el verano 2020, todo el cachenque del momento, música, luces, ambiente, barras de trago y más, Previa Remember, seguido de Funky Night 2020, no te quedes afuera, sábado 14, Centro Cultural Exmuseo, Open Cero Horas, no te lo pierdas, estarán todos.